Es importante para nosotros empezar con buen pie y bueno, yo creo que lo podemos hacer bien y bueno, yo también particularmente ya conocí a algún jugador de este equipo, ya me había enfrentado a ellos en selecciones y bueno, esperemos empezar con muchísima ilusión, con muchas ganas y a dejarlo todo. En cuanto a la experiencia, sí, yo pienso que muchos no tenemos mucha experiencia en cuanto a esta competición, pero sí creo que tenemos un gran conjunto, una gran familia, el ambiente en el vestuario es muy bueno y yo pienso que podemos, afrontando las cosas con ilusión y con muchas ganas, yo creo que podemos hacer buenos partidos.